Y esta vez, tenemos ya revelados, a los mobs que competirán. Sí, la revelación se ha dado mediante un tráiler, el cual nos ha agarrado a todos por sorpresa. Miren, este es el tráiler. 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 Y si percan la vaca amarilla, el ilusionista del hielo, y ese calamar tóxico. XD Dicen que en estos días, irán sacando vídeos, explicando qué función tendrían estos mobs en el juego. Créanme. Esta votación, será increíble. No se ustedes, pero yo votaría por el ilusionista del hielo, creo que ese es el mejor, sin embargo, los desarrolladores, durante esta semana, nos irán revelando más cosas, en fin amigos, pues hasta acá el vídeo de hoy, se que es un poco corto, pero al menos es muy informativo, si te gustó, deja tu like, comparte, y comenta la frase típica, para ser saludado en el próximo vídeo. También antes de despedirme, quisiera mandar saludos a las siguientes personas. Saludos amigos. Bueno, yo ahora si me despido, nos vemos hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!